¿Qué es la primera pelota? Para marcarle a Bolivia cuál era nuestra actitud y cuál era nuestra predisposición de querer ir a ganar el partido desde el primer minuto. Por eso les pedí mucha concentración, mucha agresividad, mucha presión sobre la pérdida de la pelota para que Bolivia no pueda salir. Y creo que arrancaron el partido con la intensidad, con la velocidad, con la vemencia y con la concentración que honestamente necesitamos y marcamos una diferencia importante. Yo creo que el equipo la verdad que ha jugado con línea de tres y lo ha hecho muy bien, tanto en el partido de Paraguay como en el partido de Uruguay. En el partido de Uruguay, como le dije a los jugadores, tenemos que ir a buscar el tercer puesto de nuevo porque sentimos que el otro día en el partido de Uruguay nos arrebataron ese tercer puesto no lícitamente y teníamos que ir a recuperarlo y la verdad que porque habían hecho un partido muy bueno en Uruguay jugando con línea de tres. Y sí, lo que necesitábamos volver a tener, que los sentía que estaba en el debe, es la parte ofensiva.